Muy buenas chicos, ¿cómo están? Son bienvenidos a un nuevo vídeo y como lo... bueno, perdón, primero de todo porque si es un poquito clickbait el título solamente van a poder conseguir un elemental ahorita les explico cómo voy a bajar el volumen porque creo que esta madre está súper alta, ¿verdad? Bueno, primero como todo, como ven, aparece Slugter, Slugitout 2 Discord, así que esta es una de las nuevas novedades, entre comillas novedades, vaya, porque esto no es del juego en sí, pero bueno, se pueden unir al servidor de Discord, pues simplemente tocándola ahí, pues ya lo van a llevar a Discord app in beat y pues aparecen aquí los miembros y cuántos hay en línea, ¿no? Simplemente se tienen, se pueden unir al servidor de Discord de esa manera y pues ahí platicar sobre Slugterra, ¿no? Y pues creo que me comentaron los desarrolladores que ahí puedes hablar con vaya la redundancia, con los desarrolladores del juego y proponer actualizaciones vaya, proponer cosas nuevas si es que les interesa pues ya lo ven, ¿no? ¿Qué más tiene esta actualización? una elemental de regalo, que como dice aquí Bismana Cofre que aparece a la derecha, ¿no? Que dice gratis así que bueno, básicamente para conseguir este elemental gratis lo único que deben de hacer es descargar la actualización que bueno, no sé si está disponible pero si no está disponible aún estará disponible en los próximos días y simplemente pues le dan a abrir enhorabuena, has conseguido una recompensa y simplemente lo abren les dan oritos 50 gemitas hola chaval, siempre tras evolución esto sí que no me lo esperaba y está chido y pues nada elemental de aire pa' tu bolsita, papa pa' tu bolsita y así que bueno vamos a jugar con esta elemental que la vamos a cambiar por burpi por burpi así que bueno así es como se consigue la elemental de aire totalmente free así que bueno vamos a estrenarla, ¿no? a estrenarla a ver la lanzamos y ve la chavala y ve la 57 gemitas es que quita muy poquito quita muy poquito pero bueno no, no problem porque pues porque deja un tornadito, ¿no? y quita 57 y poquito más pues no lo que quite ya su su esluke que se la regresamos vaya quito 157 a ver tampoco es que ala estaba nivel 2 ¿en serio? parecía nivel 1 te lo juro te lo juro a ver tampoco es como que digas la mejor esluke pero si quieras que no pues ahí quita, ¿no? a ver a nivel 2 quita 138 estoy haciendo burla pero perdón es que en serio quita muy poquita quita muy poquita vida pero igual no importa está a nivel 5 se le perdona se le perdona tantito se le perdona tantito pues de momento ya lo veo con este nivel 20 porque algún día la tendré a nivel 20 algún día la tendré yo a nivel 20 vale lanzamos esto hola ¿por qué no funcionó? ¿por qué no funcionó con esta morra? va, no importa lanzamos a contrabandista y ¿con qué perdí vida? ¿con qué perdí vida? ¿con qué perdí 900? no, no no no, no no, no no, no no te creo no te creo no te creo vale pues me salió un comercial pero no te estoy creyendo las malvadas ya te quitan vida vale no aparecen las estadísticas pero yo perdí 900 de vida ¿me estás diciendo en verdad que ahora las malvadas ya quitan vida? antes no lo hacían tú que ya quitan que ya quitan vida no ya no voy a poder hacer este spam increíble de este slug porque si no me va a cargar me voy a morir yo solito no no bueno esto sabíamos sabíamos que tarde o temprano iba a suceder ¿no? sabíamos que esto tarde o temprano iba a suceder ¿no? bueno por lo menos yo yo sí que lo sabía pero es triste no porque es que me encantaba hacer el spam de de esta y ahora si lo hago te garantizo que voy a perder mucha vida es que miren 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 mi vida miren mi vida es que no no me gusta no me gusta que me quiten vida no me gusta para nada que me quiten vida vale esta es otra novedad que me gustaría que fuera una novedad un poquito feliz la verdad me hubiera gustado un tantito que hubiera sido una cosa que me hubiera gustado un poquito más la verdad pero bueno a ver si tenían que ay no no quiero probar a marrajo no marrajo no creo que si me la van a nerfear a ver ahorita no la puedo probar porque no la tengo a megamor pero te puedo casi casi que garantizar que si la van a nerfear te puedo garantizar casi casi que si la van a nerfear al igual que a erizo seguramente también la vayan a nerfear así que ahorita ya no sé cuál es la mejor slug megamor no sé cuál es bueno pausé tantito el video porque quería ver el anuncio para llevarme esas 5 gemas de a free y pues eso eh sigo sigo todavía un poquito adolorido la verdad no te lo voy a negar porque es que me duele poquito el hecho de que las malvadas ahora te quiten vida que te quitan más o menos la mitad de lo que le quito al enemigo por lo que vi oye me tocó el elemental de aire la puedo subir de nivel no pero pero pues ahí está no vaya vale vamos a la siguiente partida contra beef rale wey a ver esta cuando lo lanzé a nivel 3 perdí yo 900 de vida si pierdo 900 de vida a nivel 3 es que es demasiado voy a cargarlo otra vez y ver si si vi mal que te lo juro me gustaría me gustaría haber visto mal a ver la cargamos va a 1 y 4 uy estaba con medio crítico pues que se la reviente no a ver aquí va a nivel 3 a nivel 3 yo pierdo cuanta vida 964 efectivamente rick pierdo 964 de vida 900 es demasiado 900 es demasiado si se pasaron se pasaron a nivel 1 como quiera pues oye 90 90 pues 90 como quiera ya es es que sigue siendo mucho la verdad si sigue siendo demasiado pero pero oye 90 es más pasada 900 900 quita a nivel 3 quiero ver cuanto quita a nivel 2 ahora veamos ahora cuanto quita a nivel 2 a ver yo recuerdo que las elementales antes se cargaban con un slug de 3 verdad así que así de recuerdo yo de rápido que se cargaban con un slug a nivel 3 ahora ya me están pidiendo un poquito más así que ahorita voy a bueno 500 a nivel 2 oye es que la única lo único razonable es lanzarla a nivel a nivel 1 porque quita 90 que venga es donde más energía quita pero pero es que 500 oye si se están a ver 3 no ok siguen las malvagas sigo podiendo cargar a nivel 1 con un slug de nivel 3 pero la elemental creí que antes era igual no antes era igual juraría que antes era igual pero bueno no importa ya le ganamos a este y me dan un cofre de estos ok vale voy a gastarme 2 gemas en abrir estos cofres para seguir jugando y consiguiendo cofres vaya 16 monedas llamaradas tenasher ok erizo deluxe siguiente gastamos la gemita la gemita del alma labalins matona tenasher bien siguiente partida siguiente partida cabrude lanzamos esta esperte 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 lanzamos esta otra bien 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 perfecto lanzamos esta lanzamos otra vez a esta marrajo que ya la tengo nivel 3 de lujo así que simplemente ahora lanzo otra eso si me me dolió venga no no va a llegar no va a llegar a ver vale ojo ojo voy a esperar a marrajo porque hace mucho que no que no cargo muchas slugs con marrajo así que ya no se bien como como va esto arenosa que es lo que hacía arenosa ah ya se agarraba ahí saltando 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 vamos esperamos tantito esperamos tantito esperamos tantito vale ay no si me pegó ay no bueno no importa le ganamos ay no es que soy tonto quería comerme tres slugs y al final solamente ven conmigo porque una así me alcanzó a golpear pero es que le estaba presionando pero no le atiné no le atinaba el slug y presioné como cuatro veces bueno vamos a a comenzar con esta para cargar energy ahora lanzamos a esta otra es que si lo único de la manera si que yo creo que vaya a usarla va a ser lanzándola a nivel a nivel uno a nivel tres nivel dos ya 500 de vida mínimo te pasaste pero si bien bien cabrón te pasaste te pasaste simón simón vale me dan este otro roco rofe pues vale vámonos pa pa lobby pa al lobby eh bueno vamos a a a a a a jugar otra partida así sin sin conseguir cofre no no importa no no problem ay no bueno no importa la elemental de esta está está rotísima chaval eh bueno me gustaría que llegara algún no no va a llegar a ver la única forma de que llegue va a ser de la siguiente manera preparamos esto por aquí luego lanzamos esto 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 y es que ni así porque es que le saca 15 minutos de carrera pero bueno igual si llego así que bien podemos lanzar esta esta y creo que la desperdicia un poquito más rajo porque más rajo debería ir adelante porque se hubiera comido una y así no se comió a ninguna así la desperdicia de poquito y cuando digo poquito me refiero a la expresión bien cabrón a ver que llegue que llegue por favor que llegue alguna que llegue alguna que llegue alguna ojo ojo que llega la primera ojo que llega la segunda ya está GG GG igual play va lanzamos esto lanzamos esto otro y easy peasy bien ganamos esta otra partida así que bien somos ojo 5 estuvo estuvo chido vale entonces chavos si les gustó este video espero el video bueno perdón si les gustó el video denle like suscríbanse comenten compartan para seguir subiendo toda la nueva actualización que de momento pues simplemente pues simplemente ah por cierto miren ya se pueden meter al servidor de discord por aquí por la pestaña de ajuste simplemente la presionan y de ahí los lleva al server de discord así que bueno entonces nada más por mi parte yo les pido y nos vemos la próxima chavos adiós adiós